El baile privado Este mundo sentado, una obra de arte ¡Dale, dale! Competencia de baile ¿Qué tú le das? Yo le doy un... Yo le doy un 10 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se le echó, no se le echó! ¡No se le echó! ¡Que la llame! ¡Que la llame! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Ay, se come! Este es un baile, este es como una competencia de baile Sí Pero hay que bailar Primero la princesita Y después, ah, ya Hay que bailar Estoy buscando, estoy buscando Estoy buscando, estoy buscando Mira, mira el jurado, mira el jurado Aquellos dos, parado ¿Ustedes dos son los siguientes? ¡Ok! Mira, mira, mira el jurado ¡Veinte de veinte! ¡Veinte de veinte! ¡Veinte de veinte! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, el otro, el otro baile! ¡Ah, el otro baile! ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro! ¿Qué se come? ¡Oy se come! ¡Familia! Mira, mira, tengo una muchacha en los míos ¿Cómo estamos allá? ¿Todo bien? ¡El baile, dale, el baile! ¡Dale, dale! ¡Dale! Mira, 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 princesita ¡Dale! ¡Ey, ey, dale, dale, que se viene! ¡Dale, que se viene! ¡Dale, princesita, que te toque a ti! ¡Dale, dale! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya, doyera, doyera! ¡Es que está más plano, ¿no? ¡No, como que lo voy y está plano! ¡La Kimberla! ¡No, no! ¡Es el yo, Dani! ¡No sé que se ve así! ¡Como un cinco! ¡Un seis! ¡Un cinco! ¡Yo también cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro, John! ¡Un cuatro! ¡Y ese baile que hizo Yari! ¡Yo le doy un seis! ¡Un seis! ¡No, yo le doy cinco! ¡No, ese le doy un ocho! ¡Mira, está tirando la tomate! ¡Uuuuh! ¡Ah, mira! ¡Diajado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Emicra! ¡Ese, era, era! ¡Seguridad! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ah, cuánto le das a ese! ¡Al de Yari! ¡No le doy un... ¡Un siete! ¡Un siete, ¿verdad? ¡Yo le doy un seis y medio! ¡Eh, eh, eh! ¡Este, un diez! ¡Este, diez también! ¡Va! ¡De espalda, de espalda, de espalda, de espalda! ¡Este, de espalda, de espalda! ¡De espalda, de espalda! ¡De espalda, de espalda! ¡Ah, no! ¡No, el otro, el otro! ¡El del ejercicio! ¡El del ejercicio! ¡Uh! ¡Este, mira! ¡El del ejercicio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un diez! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se está en medio! ¡Gracias! ¡En mitad, Ricky! ¡En mitad, Ricky! ¡Vamos, foto! ¡Vamos, foto! ¡Vamos, foto! ¡Estamos pasados! ¡Ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Eh, a diablo! ¡Eh, a diablo! ¡Mira, mira! ¡Eh, a diablo! ¡Mira! ¡Ey, a diablo! ¡Estamos haciendo pelas! ¡Estamos haciendo pelas! ¡Ey, a diablo! ¡Ey, a diablo! ¡Minta, minta, minta! ¡No! ¡Un min! ¡Un min! ¡Un min! ¡Un min! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¡Eh, John, John, John! ¡Eh! ¡Ah, ya se pasó, John! ¡Ya se pasó! ¡Jong! ¿Qué está pasando ahí, John? ¡Yablo! ¡Jong! ¡Jong! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa! ¡Jong! ¡Jong! ¡Ay, yo soy fuerte, yo soy fuerte! ¡Uh, diablo! ¡No, espérate! ¡Defrente, de frente! ¡Defrente! ¡Dale, dale! ¡UH! ¡Está, está, 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 está fuerte! ¡Ah, está, está fuerte! ¡Ah! ¡Viente!